El día de ayer, el Partido Libertad Democrática Renovada Líder convocó a una marcha, la cual denominaron Marcha por la Vida y la Dignidad. Manuel Valdizón hizo presencia en este recorrido que inició desde la Municipalidad Capitalina hasta la Plaza Central. Los manifestantes y marchistas exigieron justicia en el caso de los acontecimientos en la Cumbre de Alaska. Con ocho ataúdes que representaban a los pobladores fallecidos en las manifestaciones de Totonicapán, el pasado 4 de octubre, inició la Marcha por la Paz, el Derecho a la Vida y la Justicia, organizada por el Partido Opositor Libertad Democrática Renovada Líder, y que contó con la participación de 48 organizaciones que movilizaron a más de 25 mil personas. Nosotros hoy hemos acudido a esta convocatoria como parte del pueblo, parte del ser ciudadano guatemalteco. Hemos estado viendo que fue una gran convocatoria, hay estudiantes, hay estudiantes de la normal, hay sindicatos, hay maestros. Es el pueblo que está representado y creo que hoy por hoy reunirse en el Parque Central es decirle al presidente, basta ya, el respeto a la vida, el respeto al Estado del Derecho debe darse. Yo creo que hoy el símbolo de la camisa blanca que muchos traen es como una muestra de paz, no de guerra, como una muestra de limpieza, de decirle al pueblo, decirle a la nación, que acá no hay bandera política, aquí está representada la gente política, estudiantes, maestros, gente del campo, gente de Totonicapán que quiso venir, en fin, están todos representados en esta oportunidad. La multitudinaria marcha inició en la municipalidad capitalina, donde se dieron cita a los participantes desde tempranas horas de la mañana y concluyó en la plaza de la constitución. Manuel Valdizón, secretario general del partido líder, lamentó los hechos ocurridos en el kilómetro 170 de la ruta interamericana y solicitó la renuncia del ministro de la defensa, Ulises Sanzueto, a la vez de calificar al gobierno de represor. En el caso del ministro de gobernación es un llamado para que no permita nuevamente que el ejército se incorpore a sus fuerzas de tarea. El responsable aquí tiene nombre y apellido, el responsable es el ministro de la defensa y el comandante general del ejército en la cadena de mando y ellos son los que deberían ser procesados y condenados por ejecución extrajudicial, no únicamente renunciar a sus puestos. Regresaron los muertos después de tanto tiempo en que no existían con la represión de las armas del ejército de Guatemala y eso es lo que venimos a pedir reflexión, pedir paz, pedir amor, pedir cariño, pedir que entiendan que en Guatemala no podemos vivir con el yugo militar encima de la espalda ni la bota sopesando y golpeando el cuello de los guatemaltecos.